¿Me voy a levantar o pasaré una semana durmiendo? Amigo, desperté preocupado. El santuario está patas arriba. Hay un olor a sexo, una cosa de locos. Quiero hielo. Sí, creo que le dimos duro ayer. ¿Locuras, novato? Patrick y yo necesitábamos dos más y una bombita. Si sigue este ritmo hasta el final, no voy a aguantar esta mierda, amigo. ¿En serio? ¿Con tanta gente? Ah, se jodió. Su cara, todo su cara. Voy a comenzar a alongar. Vaya, estoy preocupado, Patrick. Buenos días, queridas. Buenos días, coqueta. Jessica, qué carajo. Insaciable, insaciable en verdad. Estoy muy determinada a hablar con Jessica y Crystal, a acabar con esta confusión que se dio. No se puede entrar en eso de aumentar la historia por aquí, historia por allá, porque acabará en discusión, peleas. Acabará con el ambiente de la casa. Escuchen, eh... Hubo un malentendido. Porque yo no sabía que habías estado con G. Jessica dijo, Natalia, escucha, G quiere dormir con Crystal, como si yo estuviera obligando a alguien a estar conmigo. No, dije, no. Y cuando Jim no, dije, G, tranquilo, puedes. No fue eso. Lo que me puso en esa situación fue que parecía que yo estaba ahí como que medio... Impidiendo. Impidiendo. Impidiendo todo. Y pues eso me dejó en una situación que dije, no quiero jamás hacer que Natalia... Está loco. En serio, está loco. En la casa, la otra persona que también se acuesta con Jill Lerner a veces soy yo, pero no me importa porque quiero mucho a Natalia. Es muy, muy bueno ser sinceras, la una con la otra. Y ahora todo lo que hablamos hay que decirlo, porque si dejas que... Hay que decirlo todo. Yo dije, Jill Lerner, de verdad, no me importa. No, pero no dijimos nada porque estuviste arriba todo el tiempo. En esta situación, en ningún momento llegaría para hablar contigo. Las cuatro hablamos. Todo bien. Finalmente pusimos los puntos sobre las ies. Se acabó todo el chisme. Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Estás molesta por lo de Patrick? Tengo que estar tranquila, amiga, o acabaré cortándome las venas. Me enojé porque Patrick y yo habíamos acordado estar con otras personas, divertirnos y demás. Solo que cuando él lo hacía, estaba bien. Y cuando llegó mi turno, él demostró que se enojó. Impidió que cogiera. Mostró que sintió... Mostró que le molestó. Y cuando me tocó a mí... ¿Qué pasó? Me jodí yo. Victoria me quiere controlar. Ella me quiere poner dentro de una burbuja. Y así no funciona. Arregla ese asunto. ¿Qué dices? Sí, con Victoria, amiga. Porque es tu novia. Victoria está muy molesta. Ah, pero... ¿Qué puedo hacer? Es un miedo de mierda. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Será que va a pensar realmente en mí? ¿Será que me va a respetar? Nada, solo te aviso. Qué risa. ¿Yo qué puedo hacer? Esta situación entre Patrick y Victoria está afectando a la casa entera. Está causando algo que... Una vibra muy fea en la casa. Y creo que tienen que resolver eso. Porque uno dice una cosa, otro hace otra. Es claro que a Patrick eso no le interesa. Pero a ella le dice otra cosa. Y Victoria pone sus sentimientos donde no debe hacerlo. No. No.